bueno mucha gente me suele preguntar cuál es la forma más simple de saber si tú tienes el estado en general de salud de tu loro es bueno y como lo he mencionado antes voy a coger a marley de ejemplo ya que es un macho viejo de guacamayo entonces voy a coger de ejemplo y la forma más sencilla para ver que una vez tenga buena salud es obviamente con su plumaje todos los loros y aves en particular siempre tienen que tener además del juego completo de plumas ya que no les falte nada no les falte no tengan pedazos arrancados o plumas deformes etcétera etcétera pues también un buen sinónimo de salud vigor y fuerza es que sus plumas literalmente brillen así como lo están como lo hacen las plumas de marley aunque no obviamente no pueden brillar pues de la manteca o el aceite de las personas que es otro cuento si no brillen ya que su estado general tiene que ser prácticamente perfecto así como vive marley ya que marley vive eso tiene su buena dieta y no tiene ningún estrés ni nada por decirlo es por eso que le podemos demostrar con su brillante plumaje que su estado es 10 de 10 y esta es la mejor forma de saber si tu loro pues tiene algún problema o está enfermo es mirando principalmente el plumaje de muchos loros cuando tienen enfermedades más que todos mentales que es causa por el estrés o la depresión se empiezan a arrancar las plumas se empiezan a romper las las plumas se empiezan pues automotilar en el caso del estrés o enfermedades mentales causadas por estos síntomas o por estas causas en el caso en el caso de otras enfermedades sean internas pues obviamente su plumaje obviamente su plumaje pues se va a decolorar se va a poner oscuro no van a tener la pigmentación natural que deben tener dependiendo de la especie y si tú tienes un loro así que tiene su pluma de totalmente oscuro que todas sus plumas son grasosas o no están pues bien esponjosas por así decirlo así como las tiene marley pues esto es una señal de que el loro tiene algo que puede ser una enfermedad interna falta de vitamina o algún mineral en particular ya que por ejemplo los aras amazónicos o los guacamayos en la naturaleza consumen muchas frutas semillas cortezas flores y también consumen mucha arcilla y sales minerales que ellos se encuentran en la naturaleza entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta casi siempre así se puede saber que mirando las plumas de un loro su estado en general y saber si tienen algún problema o no